Sin mí no pueden hacer nada. En este Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, Día de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, experimentamos más que nunca esta palabra del Señor. Hemos pensado muchas veces que sin Él podíamos hacer muchas cosas, pero la verdad es que sólo daremos fruto si permanecemos unidos a Él. El día de nuestra ordenación el Obispo nos preguntó, ¿están dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que les sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto, fue nuestra respuesta. En este Día Santo queremos hacerte llegar que ahora tampoco te olvidamos, que ante el Señor te recordamos y pedimos por ti. para que en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, no nos apartemos nunca del que nos amó hasta el extremo. Ten siempre presente que hay quien reza por ti. No te olvides de rezar por nosotros. Yo rezo por ti. Desde este monasterio rezamos por ti. Yo también rezo por ti. Nosotros oramos por ti Rezo por ti Yo rezo por ti Yo desde casa rezo por ti Yo rezo por ti